Hola, machachos. ECOBOL 1, ECOBOL 1, y vamos a ver si hay un chavalote. Porque esto, vamos a terminar, ¿qué es el que? ¿Qué era la cuestión? ECOBOL 1, y Rama 1, ordenado por ECOBOL 1, y vamos a ver, chavales, si hay alguno por ahí que quiera todavía la cuestión. Y ahora tengo que desayunar a la vez. 80 metros, ECOBOL 1, Maer, Romeo, Lima, Yaman, 80 metros, U, ECOBOL 80. César. César. Ni un protocolo ni una potestrucción. El único que es la peña es ese. Efectivamente, tiene una ropa, tiene mierda, debía ser formador. No se ve, Dios. Eso, desde el cristal no se ve nada. Me dio un tirato de origen, un tono de esos. Un tono de esos. CQ, CQ80, CQ, CQ80, ECOBOL. ECOBOL 1, Maer, Romeo, Lima. Vamos a saber, chavales, porque esto ya se acabó. Ya nos tenemos que cerrar el chiringuito. Ya nos echan de aquí. A ver si todavía queda el punto sacado. Y si no, pues gracias a todos por participar. ECOBOL 1, Maer, Romeo, Lima. No, pero sí, sino. Pero no, 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 no. Uno de los pisos en Colombia. Gracias a todos. Pero ya deconector en Colombia. Solo con el dipendientes Jobüyorsun foram cambiados y le damos entre manifestations al Land resultino. Con el picancreator, low to win, ator, preven prolongAPP. No, no, no. ¡Uno!